Y tú ni yo, sabemos hasta dónde llega esto Qué rico y todo pero amor Hice los cálculos y aunque no soy experto Salí con esto Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay amor, ay amor Las amenazas nos llevaron pa' la cama Puedo hacer lo que tú quieras pero no tú pa' na' Tú, bellaquita vestida de santa La niña que me juega siempre termina de pala Y anda por la carretera La pobre y la palsera Todas me quieren ganar Y ahora se me acelera Parece una carrera Pero yo por la acera Sabes que estoy pa' ti pero te me desafuera Y te metiste en la película Mala pa' disimular Sé que pagarías por la clave de mi celular Amor, si no te celo Amor, si no te celo No es que no te quiero Ni en guerra avisada Siempre muere, muere menos Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces I just wanna touch you Pero no piensas que te amo Siempre es la misma historia Peleamos y arreglamos Porque tú te haces la movie solo Dices que nunca me suela pero te noto Pensando que yo estoy con otro En el maquinón o así en la motora Si vas pa' la calle y me dejas sola No me hago responsable Hoy mi nena no se controla Yo no corro por la de nadie Ven dime a ver pa' que tanto fronteo Ves, quítate conmigo en un perreo Sabes que solo a ti te deseo Pero te encanta hacerme el gardeo Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay, amor, ay, amor Si me la haces, te la devuelvo para hacer las fases Por ahí me andan buscando y yo que no Que estoy pa' ti pero amor no me amenaces Ay, amor, ay, amor Lenito pa'res, baby Lenito pa'res, baby Yatra, yatra Uy, it's Mariah, bitch Yatra, yatra, yatra